Hoy volví a nuestra casa y la vi más vacía Por cada día que pasa está más fría Pero ya falta pensarte tanto te costo Suelo llevarlo bien hasta que tu nombre vuelve Mi mente se pierde, nada lo resuelve Y intenté con todo, dame cosas pa' que no Oye, amor, nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer el recuerdo del ayer Juro que no quiero nada pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredo Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby, dímelo qué fue que pasó entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor sin mi corazón No me hables de amor sin mi corazón No me hables de amor sin mi corazón No me estresas y yo que vi pasar el tren De la tristeza tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí mi fe Te voy a hacerle caso al que dijo Es que el asesino apaga y el karma ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Quizás que nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Inculta bien a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá en el tapón Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que preferías Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sal de mi cabeza tú Puro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces en mi moparedón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, 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 no Entre nosotros dos Nena por favor No hables de amor Siempre camino flexing por la street Aunque la mirada este en mi Ella me lo mueve con swing Siempre camino flexing por la street Aunque todas en la mirada estén en mi Y esa girl me tiene crazy con sus knees Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexing, flexing What do you text me? Si te hablé en el party te mostré la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir Mejor prende el track y la auricula Tengo lápiz en la mano y mierda pa' contar Del orte se juntaron ramos y catar Así que nada de esto no va a poder salir mal Porque lo nuestro no es reality Te cuento lo que ya viví Un deleite pa' mi gente Y pa' los haters no en fatality Pinque panque panque pinque Marquetea tu marketing Shit No rebemos guachín Bang bang Chillibang bang Te saltamos como skater Como siempre Y esos tragos que tomé Ya no me hacen na' Todo sigue dando vueltas por la ciudad Yeah Pero yo no cambie Eso dice la gente que no me conoce Yo sigo igual Siempre camino flexing por la street Aunque todas en la mitad estén en mí Y esa girl me tiene crazy con sus fleets Yeah No me puedo dormir Siempre camino flexing flexing What do you text me Si te hablé en el party Demose la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir Uh No me puedo dormir No Acostado y en la mano nos mira No Pa' contar lo primero hay que vivirlo Ya tenía fuego adentro Solo falta pa' escupirlo Voy chill No entro en los beef Nunca vi hace falso Me lo dijo Dick Oh shit Voy hit tras hit Y ya nadie me controla Y ahora aunque se chick Como si nada Entro, escribo, grabo Y salgo así Como si nada Capaz que en eso sale un hit Como si nada Entro, escribo, grabo Y salgo así Como si nada Y sigo chillin' porque Siempre camino flexing Por la street Aunque toda la mirada estén en mi Y esa girl me llene crazy con sus leads Yeah No me puedo dormir Siempre camino flexing flexing What do you text me Si te hablé en el party Demose la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir No me puedo dormir No me puedo dormir Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, espere todo el día que la noche caiga y ahora Uh, la noche no termina hasta que el sol salga Que en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luis de 70 a 30 El party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luis de 70 a 30 Y el party revienta Se fue con los del Space, vino pa' la casa sin Waze Para vernos face to face Llamándome location, te pones triple X como expectation Hicimos un after en la house Bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse más Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano, tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito me lo estudié Como para una tesis, como está tan buena tú estás crazy Conquita territorio cuando sale con la bestie Robamos un besito pa' la selfie Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional, la conocen afuera Supiste, mami ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo, humo Le gustan argentinos, quiere un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo, ya supiste, yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, todo sale y mato Todos miran porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos este aire Aprovechame, esa es tu prioridad Nunca le deseo esto a nadie Me puse los valentí, ya te di la garantí Te muertes fatality, dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza, queda Mezclamos alcohol, playa y arena Le quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te sueltas Yo sé que te tientas Me pediste un Fernet De Luisa' 70'30 El party revienta Llegamos y se caen los chistros To' sudado apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace palo Dame otro show Que esta noche pa' meterle agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo, sabe que lo rompen Mami, tengo lo de después Vamos a haría dos, dos, cinco, tres Pa' terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver cómo lo prende Conmigo el party nunca se suspende Llegamos a casa, soy su bartender Y paso a mi hija al cabrón que la atiende Ey, la cuatro AM, la cinco AM Con esa bebé ya no frené La invité a la fiesta Porque se parte, qué bueno darte Y date otra vez La lleve pa' Neko y quedo amando el sur Ahora está pidiendo que le asume al tour Tomando algo rosa que no es machine boom Estamos ready, la luna llena Y con todos mis perros salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blondes Alguna gasta se me va a pegar Apera En cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Lo hice 70-30 Y el party revienta Estaba No, 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 no No se que te tienta Me pediste un Fernet Lo hice 70-30 El party revienta Oh, C90, C90 Llegando al party en la C90 C90, C90 Llegando al party en la C90 Ya voy de volada, mami, ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Mueveme ese booty, ¿cómo sabes, nena? Estoy prendiendo el suelo, qué, qué, qué Oh, C90, C90 Llegando al party en la C90 C90, C90 Llegando al party en la C90 Ya voy de volada, mami, ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Mueveme ese booty, ¿cómo sabes, nena? Estoy prendiendo el suelo con la C90 Oh, C, 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 ya no sé Se apareció en la C90 Hice mucho ruido, toda la gente atenta Muchas salsas y más orino hasta la venta Cuando yo empecé no tenía ni pa' la renta Ahora me cago de risa cuando hago las cuentas Salto matemático y ni había dado cuenta Ey, flow que ostenta, ey Incrementa, wow Recomendos menta, ey Los mueve en cámara lenta Pará, 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 pará C, C, corre la voz y todo no reconoce en el party Se puso en los cuerpos, está pirando Pipea, lo miro como ellos me miran, ok Crazy como están las seis Se me tiran como de aceite Mochito y coronado como rey, ey Ok, yo lleno la maleta, casi completa La gente entienda Todo calladito porque al papi respetan No con movilidad me prestaron la C90 Oh, C90, C90 Llegando el party en la C90 Ya voy de volada, mami, pon de buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Muéveme ese booty como sabe, nena Estoy prendiendo el suelo con la C90 Mi amigo con un Kripton veloz, yo voy con la C Cuatro turras que me siguen en dos ondas, wey La poli me preguntan, pero yo no lo sé La droga la tomamos y no revísame Paso con la moto pero agarran la cartera Señora, yo no robo, me explotan la billetera Yo vengo del barrio por eso que tengo tierra Pero anochecimos remis, nos pegamos como sea, ok C90, C90, C90 Yo al lado de la XTZ Se lo inventan, te lo cuentan Ya no le creo, son cenicienta Internacional como trueno, eh La operación se en el aeropuerto, uh Y quieren matarme como el leonón Fumando con babilimento, uh Y ahora le pica, como le pica No me complica, cuya en el bicar Llama a tu chica, se comunica Pide una cita, que se repita Ah, 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 ah Cuando paso me la llevo de puta acá Voy con la campera volando como una capa El porro en la media y en la mochila mi paca Oh, C90, C90 Llegando al party en la C90 C90, C90 Llegando al party en la C90 Ya voy de bola, dama mi ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Muéveme ese booty como esa venena Estoy prendiendo el suelo con la C90 C90, C90 C90, C90 C90, C90 C90, C90 C90, C90 C90, C90, C90 C90 C90, C90 C90, C90 C90 C90, C90 C90, C90 C90, C90 C90 C90, C90 C90, C90 C90, C90 C90 C90, C90 C90 C90, 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 C90 C90 C90, C90 C90, C90 C90, C90 C90 C90, C90 C90, C90 C90, C90 C90, C90 C90 C90, C90 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 C30 C90 C90 C60 C90 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 C84 C90 C90 C печ كل Yo te metes en mi corazón así como si nada Y tú meltingas y mi alma así como si nada Piensen lo que piensen, digan lo que digan Yo viviré contigo toda esta perra vida Y piensen lo que piensen, digan lo que digan Yo viviré contigo toda esta perra vida Y de repente tú te metes y mi alma así como si nada Y de repente tú te metes en mi corazón Escapa de mis brazos, ahora se siente más frío Todos tus besos y tus abrazos ¿Será que buscate el reemplazo? Antes cupido con flechas, ahora solo siento rechazo Y yo buscándote y voy equipándome Loco por resolver lo que pasa y volverte a ver Sigo buscándote y voy equipándome Loco por resolver lo que pasa y volverte a ver Sigo el lunes y sigo el martes Y yo me vuelvo loco por ir a buscarte A veces de mi mente quisiera borrarte Pero escucho estos temas y vuelvo a recordarte Llegó el lunes, llegó el martes Y yo me vuelvo loco por ir a buscarte A veces de mi mente quisiera borrarte Pero escucho estos temas y vuelvo a recordarte Para los giles rapazos Para la rocha ya no hay nada Ya metiste en mi alma Así como si nada Ya metiste en mi corazón Así como si nada Ya metiste en mi alma Así como si nada Y piensa en lo que piensen Y piensa en lo que piensen Diera lo que digan Yo curo el mal de amor Fumando, el esquina Y piensa en lo que piensen Diera lo que digan Yo viviré contigo toda esta perra vida Y todo respete y tú Te médites en mi alma Así como si nada Y tú Y todo respete y tú Te médites en mi corazón Oh, 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 oh Y tú te imitas en mi corazón Oh, 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 oh Hagan caso, pa' la Rocha Bessie, pa' los giles rafagazos Ella venía caminando y salta el cordón con la moto Quería ver tus ojos en persona, ya no en fotos Y ver si eras real y al final eras de verdad Viste que yo no me equivoco La película más verídica de amor está escrita por nosotros Es que esto es lindo, único y no lo tienen los otros Ni wow, ni miau, ni tampoco, tampoco No sé si se nota, pero yo sí que lo noto Casi enfermo sin cura, al borde de la locura Con el cerebro en corto, con el corazón roto Me dejaron y vos llegaste, me abrazaste, besaste Y levantaste mi rostro Y de repente tú te imites en mi alma Así como si no hay tú Y de repente tú te imites en mi corazón Y de repente tú te imites en mi corazón Y de repente tú te imites en mi corazón No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca Loca con mi malianteo Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa'l José Si el césar fuera una droga Yo soy el vicioso que todos los días me la capé Y si le tiran cuando no veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca Loca con mi malianteo Estoy perdido en tu recuerdo Hace tiempo que no estoy cuerdo Dedicándote frases hasta llenar el cuaderno Ahora estoy frío como invierno Qué ironía que sin tu calor me sienta en el infierno Mami todavía recuerdo esa primera vez Que los de Santa se te fue cuando te puse al revés No era uno eran tres Matábamos el estrés Como un allanamiento bien violento te entré Ella es la droga y yo es la adicto De tu prisión un convicto Siempre sale con amigas Está imparable ser convicto No compare, no compito Tu real gangsta love Lo hacemos prendiendo un vlog Está conmigo ahí antes de estar pegado Si su cuerpo es una droga ella me tiene enganchado Está preso pero no se me ha doblado Por eso cuando salí pues ninguna la ha cambiado Si le pasa algo sabe que por ella mate hasta me muero Si es un kilo blanca soy el cocinero Que le diga a esa gente que ahora tenemos dinero Y al que me la toque la vamos a hacer un chispero Tú conmigo y yo contigo Sabes que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos Si me voy lejos yo nunca la olvido Tú conmigo y yo contigo Sabes que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos Si me voy lejos yo nunca la olvido Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa'l joseo Si sexo fuera una droga Yo soy el vicioso que todos los días me la capeo Y si le tiran cuando no veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca Loca con mi mareanteo No colabora con lo feo Ni los pacos ni los ratis Le gusta ir al perreo pero ella no es una chapi Ella me quiere de gratis pura como la del papi Y ese culito mío lo inscribí hasta el inapi Y nos matamos, después nos arreglamos Y yo nunca le pego Si no con el ferragamo en el culo Me cuenta la plata cuando facturo Hay elementos duros y a estos títulos lo estimulo Pulo a mi casa Fumar de raza Yo sé que pa' tu tinta soy una amenaza Pero mamita dile que pasa Que te quiero y tú me quieres Yo no hablo falacia Ella es pura como un kilo de blanca original Es europea pero tiene un swagger tropical Como Nati Peluso tiene el culo natural Y no colabora con la policía nacional Siempre me es leal Nunca me ha fallao Aunque yo la falle a ella se mantiene a mi lao Sabe donde está escondido To'l dinero que he joseao Para pagar la fianza si me llevan arrestao Siempre me ha aconsejao Y motivao a que luche Ella no ronea como la chuche Se pone loca cuando le pegamos al peluche Y grita mi nombre alto pa' que to'l mundo la escuche Tú conmigo Yo contigo Mis sicarionas Yo soy tu bandido Si caigo preso Busca los testigos Y al abogado Le pasa un efectivo Si el amor fuera un empleo Ella se opuso pa'l joseo Si el sexo fuera una droga Yo soy el brilloso que to'l Fíjame la capeo Y si le tiran cuando no veo No colabora con los feos Ella se mantiene pura Como un kilo de blanca Loca con mis mareanteos Lo hacemos con todas mis canciones No prende feeling Ella prende blones Ando con los grillantes Duros con cojones Y tú estás vuelta una malandra Sin darme razones Despacito Que nadie se entere La paso en el party No deja de mujeres Pide lo que quieras Que es lo que tú quieres Yo soy famoso Sin salir en la tele Despacito Que nadie se entere La paso en el party No deja de mujeres Pide lo que quieras Que es lo que tú quieres Yo soy famoso Sin salir en la tele Ellos combinamos Y eso les molesta Pero no cambiamos Por mucho que duela Baby conectamos No quiero peleas Y si nos juntamos Que el mundo nos vea Tú eres diferente Estás en la difícil Yo que soy maleante Todo sale easy Ella no colabora Llama a cualquier hora Tira con cora Me llevo a mi pistola Es que yo te gusto Porque soy una normal Y tú estás conmigo Desde el pello coronal No nos conocimos en la formal No colabora Ella no chota No va a informar Paraliza el tiempo Yendo a nado siento En la nave con calefacción En los asientos Y no contra el viento Expresarte lo que siento Y por si vienes casando Yo tengo unos pan atentos Y disparan hasta los federales Y los de nosotros Nadie lo sabe Si nos miraran Quedarían grave Para una bandita Pero como tú nadie Por amor no me discute No colabora con la yuta No da fea Ella se mantiene pura Como un litro de quete Tiene un culito y se puta Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa' joseo Si ese eso fuera una droga Yo soy el vicioso que Todos los días me la capeo Y si le tiran cuando no veo No colabora con los feros Ella se mantiene pura Como un kilo de blanca Loca con mi maleanteo El de la combi Caminbe Los grillantes Dímelo Yeezy Nosotros somos gallos No entendemos este pollito ¿Oíste? Pedro en el maquineo Eoh, eho, 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 eho Ancazo Pa' la Rocha de sí Pa' los Piles Rafa Gazo Pirra Y el CtF Mami Con el PxD en los controles Aquí se Al Pique Enrique Este es el Remi Que no son rope, que esto no existe Y le apagé la peli Pónganse yo vi que estamos rey Que el agua pone pa' atrás Me miró arriba, abajo, le gustó y me dijo Papi, returro el fronteo porque sé que no les da Esa lleva maquillaje y la mía anda enfierrada Pa' acá, pa' allá, flasheada y le manda Se para de manos, hombre, se dan una banda Tú no saben quiénes somos, ellos saben con quién anda Me sube la nota y la gata mal ataca Arranca, jarra, canta y baila Mueve tu sopa, cabellaca Ese contenido sí que baja, paca Mete, saca, prende, pasa, mueve pa' la resaca Cadena y la casaca, saca Arran, la pista está dura, calvuri, gordo, pero flaca Bájalo hasta abajo, tú raquetamos a pleno No me bajan chandón, me bajan vino y hielo Si bajas pa'l club, baby, te dejo sin dueño Y si querés, después te enseño cómo mierda se hace esto Picamos, enrolamos, quemamos, cortamos, armamos Javiamos, buscamos, encontramos, sumamos Nos vamos, explotamos, fronteamos, fronteamos Nos tiran, tiramos, generamos plata Gastamos adentro del barrio Ey, guacha, 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 guacha Baja pa' acá, traje plata pa' gastar Y un turreo sucio que te va a poner a caer Guacha, baja pa' acá Un turreo sucio y pa' los envidiosos Las turras más picantes siempre al baile caen solas Con un porro en la mano y en el colpiño la droga El escabio en la noche se lo pagará algún toga Y al after se escapan con los barderos pa' seguirla Como siempre, mucho vino y poca soda Mucho fantameo de maleante por tu zona Nosotros lo hacemos para que mueva la cola Las hace correr y sin mostrarle la pistola Tu gato y yo lo tengo al trote Venite pa' la esquina, mami, que no se note Que no la quieran detener porque va el choque Que no se le quieran plantar Que anda con ganas de arrancar Aunque es que la mire de frente y la provoque Pa' atrás, con ese culote yo siempre miro pa' atrás Se arrancó la metra en tu cara, va a sonar tra' Yo ni me persigo porque sé que no le da pa' na' Que la ua pone pa' atrás Me miro arriba, abajo, le gusta y me dijo Papi, returro al fronteo porque sé que no le da Se lleva maquillaje y la mía anda en que rap Pa' acá, pa' allá, playa y le manda Se para de mano aunque sea en una banda No saben quiénes somos, ella sabe con quién anda Me sube la neta y la gata mal ataca Arranca, jarra, canta y baila Tengo una cuatro y medio Tengo una cuatro y medio Ya saben lo que pasa si me pongo en serio A toda la compa la mando al cementerio Y esa chapa pa' atrás Quiero verla vibrar Que dice que lo mueve Hoy lo va a comprobar A ella le gusta y le manda Cuando llego al party siempre somos una banda Suenan los motores y aterrizo con la ganga A mí no me fronteen porque sabe bien quién manda A ella le gusta y le manda No se llama Laura pero se le ve la tanga Traiganme rapero que te lo bajo de a tanda No estaba muerto Andaba de parranda con la banda Y ahora los pibes Andamos flasheando Las guachas van cayendo Y la nota va llegando Cumbia 420 Con los ojos colorados en el Mercedes blindado Los giles patinan están re quebrados Mi banda están todo enfierrado Si tengo prensado Le mando el nevado y quedo revolado Y siempre voy con mi compañera Le llevo en la butaca de pasajera Por si le pinta la bandolera Que no se me altere Me esperan los compas En la villa con todas las compras Para que esta noche se rompa Todas las guachas tiran la bronca Alta llanta y alto lompa Estamos en el fondo Fumando yerba Con todos los rochos Le mando mecha Yo se que le gusta juzgar a los Bonnie y Clyde Donde vivimos no hay ley eso es lo que hay Tiene un culo tan grande que hay que conquistar Si me la roban 120 dan contra el guarda ray Y choca Y cuando choca Vamos vamos Nosotros por los opuestos se unen el shinshack Anda con polleras y sin media cancan Le gusta si roban Le gusta si cantan Kinky nasty aunque sea fancy Polvo, pastillan, panaster, quinta gratis Illuminati Quiero kilodoro en el cuello que valgan como un Bugatti Me gusta turra, turra, carrochita Bien gata volvieron los favoritos de tu guacha Una vecinita atrevidita que se pone pervertida Y le da pa' atrás cuando se pone sal Tiene 200 en la teta y ya nacional bona Y me vuelan la mente friki, friki, friki dona Cuando ya no meto a ella grigri, gritona Grigri, gritona Toma Grigri, gritona Me mira arriba abajo le gusta y me dijo pa' Pa' ver tu rock fronteo porque se que no le da' Ella lleva maquillaje y la mía anda fierra' pa'ca' pa'ya' pa'ya' Se para de manos y que no la toque No la bajan gran bola, bajan bloques Siempre aprieta o se corte, no son tetas Son tetos Quiere la comida completa, pleta Tu si mariqueta, queta De corcha, champeta, feta Todo la respeta Tu reo mítico Tu huacho se hizo el viola Pero terminó en el clínico Ese salto Harry Y no el de Grifit Mi flow no lo descifran los científicos Usan mis bichos como dentrifico Y le manda Sepársela de waters del aguacha a no usar And rifle con ese buffer siempre activa las alar Se come en el barrio que esa turra es una guarra Y caca y baila La guapo no es pa atrás, tra-traos, tra-traos Mi turra sabe con quién anda Ella manda a la banda Heale-le Du-banda Pa' los enemigos, las balas Pa' la diablita en la nalga Nosotros no andamo' en su mambo Lo mejor Y tomo' acá En el mismo combo Que la wapona es pa' Trollacks Tremenda gata' corte' Hello Kitty Y se pone loquita si fuma del Ricky una perri como Kathy Que cobra pa' chingar me lo hace gratis Nos fuimos criminales como nati Tengo un orden de cateo, bebé lo mío es plata y blin blin neo Aquí andamos juzgados, nunca conocimos el miedo Mi neri van de frente, no la juegan de misterio Y cuando suelte el rafagazo mejor ságanse del medio porque Estamos reunidos y somos los que en Argentina matamos Abran paso pa' nosotros que llegamos Pa' que respete los rangos y no se mida conmigo Si la agarro sola a tu guacha le digo Que la guapona pa' atras Adicta A mi lo que me gusta es tu cara de maldita Esas rochas no son rochas porque las rochas de platan en medio de las pistas Tan lista Para romperle el gorro a los gatos que la agitan Sicariona Ya todos se rescatan cuando llegan las leonas Y los turros toman jarra como pa' quedar en coma Acá te pinchan los guantes que mi banda tenía guantes sin las clonas Esa rocha baila piola Suena cumbia mueva la cola La masturra baila sola A ella le dicen la rockera porque le gustan las rolas Acá cada uno en su mambo baila Y yo estoy re loco cazando gata Acá cada uno en su mambo baila Pa' la rocha beso y pa' los giles rafagazo Que no le acorran de nada que si sobran par de moños le regalamos cañazo Mi compañero el telita esta entrenando metapique y raquetazo Si se sienten resarpados los arpamos por si acaso Miñeris que le estan pegando a la bolsa todo el día Tienen roto todo en lazo Señor oficial si busca marihuana llegó tarde Tiene que hablar con el pesa que el se fumó todo el faso Que el agua pone pa' atrás Me miro arriba abajo le gusta y me dijo papi Returro al fronteo porque se que no les da Esa lleva maquillaje y la mía anda que rap Pa' acá, pa' allá, playa y le manda Se para de mano aunque sea en una banda Sabes quienes somos ella sabe con quien anda Me sube la nota y la gata mal ataca Arranca, jarra, canta y baila Tres rosas Tres rosas al viento Ya vamos ya no siento Me gustaría decir Pero no es así Y es que hace tiempo tu me estas mintiendo Y ahora no se que siento Desorbitado Miro la hora en un reloj endiamantado Y me quedo pensando Lo que desperdicie por estar a tu lado Y que más que será de mi Y esta vez me perdí en el sentimiento Y ahora no me encuentro Y es que tu te di Nada me devolviste Devuelveme el tiempo Tres rosas al viento Mueren en silencio Eran para ti Eran para ti Y no me arrepentí Te condena Te condena lo que hiciste ayer Ese hizo que te piche a tu amiga Deja contarle Lo que será de mi Esta vez me perdí En el sentimiento Y ahora no me encuentro Y es que tu te di Nada me devolviste Devuelveme el tiempo Nada más Solo te pido eso Y que me devuelvas con etiquetas Cada uno de mis besos Dame el primero Quiero el segundo Dame el tercero Quiero el último Quiero que se lo voy a dar alguna Que pague el precio Así que correte Que tiro mis cartas De nuevo se lo voy a dejar a la suerte No sigo el mapa Mi amor para vos Era solo juguete Sé que no sos santa No te voy a dejar entrar en mi mente Mejor no lo intentes Yeah Creo que será de mi Esta vez me perdí En el sentimiento Y ahora no me encuentro Y es que tu te di Nada me devolviste No te voy a dejar Vuelveme el tiempo Tregue rosas al viento Tregue rosas Tregue rosas al viento Tregue rosas Tregue rosas al viento Tregue rosas Tregue rosas ¿Tú has visto los gatitos en el G.O.? A su gato yo lo vi en el G.O. Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya paseo el que hubiera sido Eso estoy, muñeco escocido Dame un low, de dos rounds lo escribo Maratón, lo hacemos escorrido Real for, ya lo tengo a zumbi Chamo' a to' que me dejan vacío Al millón, también no es cuadechido El control, lo tiene el efectivo Al mimbrón, pa' sentirme en el río Purirún, dame reiki, sentílo Tengo un flow, siendo wey malparrío En México, hasta Estados Unidos Yo comparto de Uruguayo Argentino Y ahora me veo en calidad de cine No es mi culpa que el bilingüe termine Sé que el planeta anda cerca de sus fines Me pidieron que abuse cuando rime Careta el que me define ¿Dónde has visto un tiburón que nace con delfines? No le doy chance, vamos pa' los quines El que los puso a saltar como esquiles Ring, ring, pongo el ping, ping Le doy fines a todos los bling, ring, somos ring, chin Los dioses fan con los king, chin Con mi AP, the machine, no pills Chin, chin, como Killville Ey, no le sale No le quedan unos que me iguales Sale Freshman, de los males Sigan aspirando a todos mis rivales No me quedan unos que me iguales Así me clean, no le sale él Ya lo tiene todo asumido Cuando un rapeo no tiene sentido Uh, salsa que nunca has oído Nah, salsa, si tiene zafiro Chin, regla yo todo temido Chin, vaso si toma conmigo Uh, flechas se pegan cumpido Uh, flechas se pegan cumpido Sega mi madre y le apago la tele Ropo los culos Los vi los hoteles Esa sonrisa tan feca le duele Depintura es copiarse y le queman pa' fele Se me cruzan los gatitos Parecen y mal planes Yo te juro no dejo que cambien los planes Buenos ensambles Yo he cambiado de canal y sigo siempre con hambre Si, esos gatos yo los vi Eres la G.O. Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Esos son, ay, muñecos de cocidos Dame un low, de dos rocks te lo escribo Maratón, te lo hago de corrido Real Ford, yo lo tengo asumido Aunque esté bien ardido Yo sé que no soy nada que más ni mal Menos a los dos míos No vengas fronteas ni hablas de magia Que a seguir más brillo Yeah, mami, ninguno compío Yeah, de la empresa soy el CEO Yeah, y te voy a tomar lo mío Tengo una modelo de magazine Una se me suma encima y otra limpia la machine Ellos ya estrapan sus garras Te aparecen pubertín Que me tiran, no me jode Tengo lleno maletín Tien, tien, tien Suena la campana mientras vamo' en un BM Bar de shorty que me llaman No me escriben ante M Pero yo ni me hago trama Esa pussy que se quemen Si copitan entre ellas Pa' tirarse que más suene FACTA Tu mami es la que soy el club Tu mami es la que soy el club Tu mami es la que soy el club Siempre me lo muevo like that Siempre me lo muevo like that De ese culo soy fan Como araña ya me tiene dentro de su trampa Y sabe que también No te que mi marca Imagíname con el Rico Con el Bobby Con el fucking Bob Y ahora me veo en 4K Super bonito Se juntaron tus trap al favorito Estoy aterrito Mami no me quito Como Benito Pa' Puerto Rico Oh, estoy cerrándoles el pico Sé que voy pa' 80 como Vico Si, como les duele los cinco Yo estoy volando No sé si me explico Paso canto yo lo vi En el Nagio Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy muñeco de cosido Dame un love De estos round te lo escribo Un maratón Lo hacemos de corrido Real form Ya lo tengo asumido Chamo tú Que me dejan vacío Un millón Dame un escuadrechido El control Lo tiene el efectivo Armin blue Pa' sentirme en el río Put it down Dame rake y sentirlo Tengo un flow Sendo Wigma el partido México Hasta estados sumidos Yo comparto duro Tengo un cacho argentino Ya K Uh Five good night One, two Papi L I T Yeah Wigma Uh Oh Ah Hoy volví a nuestra casa Y la vi más vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto de gota Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y ahí te entré con todo Dame excusas pa' que no Por el amor nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Que no quiero lastimar Me chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Baby Dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme Soñarte me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me ha salido extrañarte tanto Ya la vez no te quiero ver Ni cuando me levanto No sé qué carajo Era lo que estaba pensando No sé por qué Siempre me equivoco En lo que elijo De hacerle caso al que dijo Es que el azar se la apaga Y el karma ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Quizás que nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Incruta bien a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no estás Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que preferías Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Auro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces en el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Si mi corazón jamás te importó No, no, no No, oh, oh ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Si mi corazón jamás ma'atón Sí mi corazón jamás te importó No, no, oh No, 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 oh No, 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 no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor Nena, por favor No hable de amor Siempre camino flexin' por la street Aunque la mirada estén en mí Ella me lo mueve con swing Siempre camino flexin' por la street Aunque todas la mirada estén en mí Y esa girl me tiene crazy con sus nits Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexin', flexin', what do you text me? Si te hablo en el party, te mozé la puerta de exit Don't play with me, no me puedo dormir Mejor prende el track que la aurícula Tengo lápiz en la mano y mierda pa' contar De lol, te se juntaron ramos y catar Así que nada de esto no va a poder salir mal Porque lo nuestro no es reality Te cuento lo que ya viví Un deleite pa' mi gente Y pa' los haters no en fatality Pinque, panque, panque, pinque Marquete a tu marketing Shit, nos revemos guachín Bang, bang, chili, bang, bang Te saltamos como skater, como siempre Y esos tragos que tomé ya no me hacen na' Todo sigue dando vueltas por la ciudad Yeah, pero yo no cambié Eso dice la gente que no me conoce Yo sigo y bailo en la cama Siempre camino flexin' por la street Aunque todas en la mitad estén en mí Y esa girl me tiene crazy con sus fleets Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexin', flexin', what do you text me? Si te hablé en el party, te mostré la puerta de exit Don't play with me, no me puedo dormir Uh, no me puedo dormir, no Acostando y en la mano no es miro No, pa' contar lo primero hay que vivirlo Ya tenía fuego adentro, solo faltaba escupirlo Voy chill, no entro en los beef Nunca me hace falso, me lo dijo Rick Oh shit, voy hit tras hit Y ya nadie me controla esa gran que ese chick Como si nada Entro, escribo, grabo y salgo así Como si nada Capaz que en eso sale un hit Como si nada Entro, escribo, grabo y salgo así Como si nada Y sigo chillin', ¿por qué? Siempre camino flexin', por la street Aunque toda la mitad estén en mí Y esa girl me tiene crazy con sus fleets Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexin', flexin', what do you text me? Si te hablé en el party, te mostré la puerta de exit Don't play with me, no me puedo dormir No me puedo dormir Siempre camino flexin', por la street Siempre camino flexin', por la street Siempre camino flexin', por la street Siempre suelta la mitad de tener en mí Y esa girl me tiene crazy con sus fleets Yeah, no me puedo dormir Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gata se ponen fuerte y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo Y cerramos el caso Uh, 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 uh Espere todo el día Que la noche caiga y ahora Uh, 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 uh La noche no termina hasta que el sol salga Que en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70 a 30 El party revienta Que en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70 a 30 El party revienta Se fue con los del Space, vino pa' la casa sin Waze Para verlo face to face Llamándome location, le pones triple X como Explantation Hicimos un after en la house, bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse más Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano Al lugar lejano, tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito me lo estudié, como para una tesis Cómo estás tan buena, tú estás crazy, conquista territorio cuando sale con la bestia Robamos un besito pa' la selfie Es profesional, estás jugando en primera La baby está internacional, la conocen afuera Supiste mami En qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo, humo Le gustan argentinos, quiere un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo, ya subiste, yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale y mato Todos miran porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame, soy tu prioridad Nunca le di este gusto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Te amo este fatality Dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza, queda Mezcamos alcohol, playa y arena Le quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Uh, 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 uh Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, 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 uh La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice 70-30 El party revienta El party revienta Llegamos y se caen los gitros T.I.O. del perreo La lleve pa' Neko y quedó amando el sol Ahora está pidiendo que le asume al tour Tomando algo rosa que no es más simple Estamos ready Y la luna llena Y con todos mis perros salimos a casar Si el party se pone Ni prendemos blanco y prendemos blanco Ni prendemos blanco y alguna gasta No sé que te tienta No sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice 70-30 El party revienta Haciendo un pro no sé salimos a casar Es un D.I.O. del perreo de tu mama Y en vos De tu mama T.I.O. del perreo Y en vos No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi maleanteo Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa'l José Si el seso fuera una droga Yo soy el vicioso que todos los días me la capé Y si le tiran cuando no ve No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi maleanteo Estoy perdido en tu recuerdo Hace tiempo que no estoy cuerdo Dedicándote frases hasta llenar el cuaderno Ahora estoy frío como invierno Qué ironía que sin tu calor me sienta en el infierno Mami todavía recuerdo esa primera vez Que los de Santa se te fue cuando te puse al revés No era uno eran tres, matábamos el estrés Como un allanamiento bien violento te entré Ella la droga y yo la dicto De tu prisión un convicto Siempre sale con amigas, está imparable ser convicto No compare, no compito Tu real gangsta es lo Lo hacemos prendiendo un vlog Está conmigo desde antes de estar pegado Si su cuerpo es una droga ella me tiene enganchado Está preso pero no se me ha doblado Por eso cuando salí pues ninguna la ha cambiado Si le pasa algo sabe que por ella mate hasta me muero Si es un kilo blanca soy el cocinero Que le diga a esa gente que ahora tenemos dinero Y al que me la toque la vamos a hacer un chispero Tu conmigo y yo contigo sabe que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos Si me voy lejos yo nunca la olvido Tu conmigo y yo contigo sabe que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos Si me voy lejos yo nunca la olvido Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa'l joseo Si el sexo fuera una droga Yo soy el vicioso que todos los días me la capeo Y si le tiran cuando no veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi mareanteo No colabora con lo feo Ni los pacos ni los ratis Le gusta ir al perrejo pero ella no es una chapi Ella me quiere de gratis pura como la del papi Y ese culito mío lo inscribí hasta el inapi Y nos matamos Después nos arreglamos Y yo nunca le pego Si no con el ferragamo en el culo Me cuenta la plata cuando facturo A ella le meto duro Y a tu ticto lo estimulo Pulo pa' mi casa Fue mal de raza Yo sé que pa' tu testigo soy una amenaza Pero mami te dile que pasa Que te quiero y tú me quieres Yo no hablo falacia Ella es pura como un kilo de blanca original Es europea pero tiene un swagger tropical Como Nati Peluso tiene el culo natural Y no colabora con la policía nacional Siempre me es leal Nunca me ha fallao Aunque yo la falle a ella Se mantiene a mi lao Sabe donde está escondido Todo el dinero que he joseao Para pagar la fianza si me llevan arrestao Siempre me ha aconsejao Y motivao a que luche Ella no ronea como la chuche Se pone loca cuando le pegamos al peluche Y grita mi nombre alto Pa' que to' el mundo la escuche Tu conmigo Yo contigo Mi sicariona Yo soy tu bandido Si caigo preso Busca los testigos Y al abogado le pasa un efectivo Si el amor fuera un empleo Ella se opuso pa'l joseo Si el sexo fuera una droga Yo soy el brilloso que to' la tija me la capeo Y si le tiran cuando no veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca Loca con mi maleanteo Lo hacemos con todas mis canciones No prende feeling Ella prende blones Ando con los grillantes duros con cojones Y tu te has vuelto una malandra sin darme razones Despacito que nadie se entere La paso en el party y yo dejo de mujeres Pide lo que quieras Que es lo que tú quieres Yo soy famoso sin salir en la tele Despacito que nadie se entere La paso en el party y yo dejo de mujeres Pide lo que quieras Que es lo que tú quieres Yo soy famoso sin salir en la tele Ellos combinamos Y eso les molesta Pero no cambiamos Por mucho que duela Baby conectamos No quiero peleas Y si nos juntamos Que el mundo nos vea Tú eres diferente Estás en la difícil Yo que soy maleante Todo sale easy Ella no colabora Llama a cualquier hora Tira con cora Me llevo a mi pistola Es que yo te gusto Porque soy una normal Y tú estás conmigo Desde el pello coronal No nos conocimos en la formal No colabora Ella no, yo te no voy a informar Paraliza el tiempo Y en donado siento En la nave con calefacción En los asientos Y no contra el viento Expresarte lo que siento Y por si vienes casando Yo tengo unos pan atentos Y disparan hasta los federales Y los de nosotros Nadie lo sabe Si nos miraran Quedarían clave Para una bandita Pero como tú nadie Por amor no me discuta No colabora con la yuta Ella se mantiene pura Como un litro de quete Tiene un culito y se puta Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa' doceo Si ese eso fuera una droga Yo soy el vicioso que to' los días Me la capeo Y si le tiran cuando no veo No colabora con los feos Ella se mantiene pura Como un kilo de blanca Lo capó mi maleanteo El de la combi Cada min ve Los grillantes Dímelo Yeezy Nosotros somos gallos No entendemos este pollito ¿Oíste? Pedro en el maquineo Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh